Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar con este post partido Sevilla 0, FC Barcelona 3, victoria importantísima para el Barcelona la verdad que necesitábamos ganarle a Sevilla para podernos segundos, quedarnos con esa segunda posición y poderle meter presión al Real Madrid que sigue invicto, nosotros también hemos empatado un partido pero tenemos que seguir con esta dinámica pues para seguir creciendo y creyendo en este equipo que la verdad que lo hizo bastante bien ante un Sevilla que lo puso bastante complicado, la verdad, fue un partido loco de ida y vuelta eso fue lo que no me pudo gustar un poco del partido porque sentía que el Barcelona podía en algunas partes del partido dormir más el juego, mover más el balón pero bueno, un partido así, la verdad que es muy vistoso de ver, es muy rico de ver para el público en realidad la verdad que estoy contentísimo con este resultado, con este Ter Stelgen que la verdad que está volviendo a ser el portero que era antes, en los primeros 20 minutos tuvo tres paradas, sinceramente hubo un gol, tuvo dos paradas perdón y un gol en fuera de juego y la verdad que lo del alemán está siendo impresionante, sinceramente, sinceramente impresionante gran partido de Koundé también que se va con dos asistencias, que empezó de lateral y después acabó de central y acabó con dos asistencias, gran partido de Koundé, gran partido de Gabi que la verdad que es impresionante esto de un jugador con 18 años, tiene una personalidad en el campo, una presión, no se rinde nunca, mueve el equipo y es que fue elegido el mejor jugador del partido, sinceramente y es que lo que más me gusta de este jugador es que no se desconecta en ningún momento del partido está siempre al 100% centrado en la pelota, en lo que está pasando, también dirige a los jugadores y es que no tengo nada que decir de Gabi sinceramente, Gabi titular en este Barcelona, bueno y lo estamos viendo y estamos viendo que el jugador está cumpliendo y es que hay que estar contentos con este Barcelona porque en el minuto 4 ya llegó el Sevilla y ya tuvo que intervenir Ter Stegge y es que Isco, que llevaba desaparecido dos años, tres años sin jugar en el Real Madrid, sin hacer nada no sé, llegó al Sevilla, no sé si fue porque jugamos con el Barcelona o porque jugaba contra el Barcelona pero en los primeros 10 minutos de Isco yo estaba no me lo creía lo que estaba viendo metió un pase picadito entre los defensas para Rakitic y menos mal que estaba Ter Stegge ahí para pararla el croata se la intentó picar y metió una mano muy buena Ter Stegge muy bien, para eso tenemos que tener a este portero y tiene que estar enchufado cada momento en el minuto 12, un gol anulado para el Sevilla la verdad, bien anulado, nada que decir de esto y es que en esos primeros 12 minutos, 13 minutos el Sevilla estaba presionando al Barcelona y al Barcelona le costaba, sinceramente, salir pero cuando se acomodó en el terreno del juego supo jugarle muy bien a esa presión del Sevilla del Sevilla, llegaba al minuto 18, otra gran ocasión del Sevilla tras un pase en profundidad de Isco, más o menos de envío del campo que fue un pedazo de pase, espectacular a mí me estaba encantando el partido de Isco, sinceramente que dejaba solo a Agnes Ibe pero otra vez estaba Ter Stegge ahí y nada que decir del portero alemán y llegaba al minuto 20 que es más o menos donde ya cambió todo el partido pero la verdad que el Sevilla lo estaba intentando y una gran recuperación de Gaby Gaby se la pasa a Busquets Busquets busca rápido a Dembélé y Dembélé, vaya partidazo también que seguís guiando el balón pasándosela a Lewandowski y Lewandowski picándola le quedó la pelota ahí más o menos a Rafinha y Rafinha marcaba de cabeza y marcaba su primer gol oficial en esta liga con el FC Barcelona y es que, qué partidazo también de los tres de arriba sinceramente, me gustó más el partido de Dembélé que esta vez no cambiaron de banda porque me imagino yo que el mismo francés se estaba dando cuenta que estaba creando más peligro por la banda izquierda que por la derecha pero es que fue impresionante todas las jugadas de contra las llevaba Dembélé y buscaban a Dembélé también buscaban a Rafinha, obviamente es un jugador con mucho desequilibrio con mucho encaro que siempre busca la portería pero obviamente se estaba viendo más claro el juego por la banda derecha de Dembélé y es que también, ya lo he dicho de nuevo, no es por repetirme pero lo de Dembélé hoy ha sido impresionante sinceramente sinceramente llegaba así el Barcelona del minuto 36 y marcaba a Robert Lewandowski tras un pase espectacular de Koundé más o menos a la altura del medio del campo un poquito más adelantado a lo mejor a tres cuartos pero es que fue un pase espectacular en el cual el polaco la controla de pecho y marcaba de golea gran, gran partido de Robert Lewandowski gran fichaje pichichi por ahora, obviamente aunque dan partidos mañana pero de la liga española y es que para eso se le fichó para eso se le fichó y lo está demostrando y me está callando a mí la boca que yo era una persona que estaba no en contra pero yo no quería un jugador de 34 años sinceramente estaba viviendo un jugador más joven y quedarme pues con agua mellana pues parece que este polaco me está callando la boca no porque me pareciera un mal jugador sino por eso a mí me gustan los jugadores jóvenes pero impresionante sinceramente impresionante lo de este jugador la importancia que tiene en el terreno de juego como ya lo he dicho en vídeos anteriores como guía a los jugadores y es que nada más que decir nada más que decir y empezaba la segunda parte y el Sevilla hacía cambios y jugaba con un 3-4-1-2 la verdad que el Sevilla lo intentó con todo es más empezó el partido fuerte presionando atacando pero obviamente llegaba el minuto 50 saque de banda del FC Barcelona en corto que se la pasaba Rafinha Dembélé Dembélé se la devolvía Rafinha se entraba al segundo palo en largo cadeseaba Koundé se la dejaba sinceramente gran pase a Eric García y Eric García marcaba su primer gol como profesional y es que espectacular espectacular gran jugada no sé si era jugada ensayada o no pero pedazo de jugador del Barcelona y gran partido de todos sinceramente porque Barcelona supo jugarle muy bien al Sevilla cuando el Sevilla presionaba muy alto el Barcelona sabía cómo salir con un pase largo intentaba salir de esa presión con un pase largo y cuando el Barcelona encerraba por decirlo así al Sevilla intentaba mover más el balón que tampoco la movió mucho sinceramente porque bueno fue un partido bastante loco pero lo intentó que eso es lo importante de este partido que nos supimos adaptar a este a este tipo de juego que nos puso el contrincante nada nada que decir de este Barcelona de este Sevilla de este Robert Lewandowski de este Rafinha de este Dembélé de todos de todos de todos de todos de todos hay que aplaudir a Xavi Hernández hay que aplaudir a estos jugadores hay que seguir así nada más hay que seguir así en el minuto 53 se lesionaba a Eric García por unos problemas musculares que ojalá esté bien porque si sigue así Eric García tiene que ser un central titular y ya me dirás tú bendito problema para Xavi Hernández porque Kundes hizo un partidazo pero no habrá ojo más de lo mismo Eric García espectacular yo la verdad estoy contentísimo con este equipo con esta plantilla con Xavi Hernández y espero seguir así una pena por el Sevilla porque es un equipo grande ha empezado muy mal esta temporada lleva un punto de 12 así que nada más que desearle que bueno próximo partido que vayan a por todas que intente ganar porque es un equipo grande y hay que meterle presión a esta liga para todos para Real Madrid para Barcelona para el que tiene Madrid para todos mientras la liga esté más apretada mejor para todos sinceramente no sé si estás de acuerdo conmigo o no te vamos a ver aquí en los comentarios darle un buen like al vídeo suscribiros a este canal y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo